Tengo un ángel que me guía Solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia Tengo un ángel que enamora y que apenas tiene hora Para la niña de mis ojos Nunca habla del presente, solo dice que la gente Que se envidia un son de poco Que hace el canal más fuerte, que me siente indiferente Con el mundo y con la que Tengo un ángel que aparece, ríe y no se compadece De lo malo y de lo bueno Aquel de amor, que pena que sufriste su desamor Caíste en el hogar de la pasión Y solo la tormento Aquel de amor, que pena que sufriste su desamor Caíste en el hogar de la pasión Solo la tormento Tengo un ángel que aconseja que entre el cielo y la tiniebla Solo existe tu conciencia Que la fe mueve montaña, el amor, el sentimiento, el interés mueva la tierra Que si no fuera por el hombre, nuestro mar y nuestros bosques lucirían azul y verde Que hoy no se mira a las personas por lo bueno, por lo malo y si por lo que tiene Y tengo un ángel que da suerte Pero cuando le conviene, hace media miseria Dice que solo el coraje de luchar por algo, alguien da respeto en esta vida Que enamorarse, ilusionarse, es tan bello y forma parte del pecado y la manzana Que discute con cupido Que por una flecha ha sido ángel de alma congelada Ángel de amor, que pena que sufriste su desamor Caíste en el hogar de la pasión Y solo la tormento Ángel de amor, que pena que sufriste su desamor Caíste en el hogar de la pasión Y solo la tormento No hay sin tormento Ángel más herido, yo no sé compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me suena como tiempo para ver la luz del día azul Ángel más herido, yo no sé compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me suena como tiempo para ver la luz del día azul Ángel más herido, yo no sé compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me suena como tiempo para ver la luz del día azul Ángel más herido, yo no sé compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me suena como tiempo para ver la luz del día azul No me desampares ni de noche ni de día No me desampares ni de noche ni de día No me desampares ni de noche ni de día Que me suena como tiempo para ver la luz del día azul No me desampares ni de noche ni de día